Buenos días, hoy día es jueves 22 de mayo. Ya ha pasado un día ya desde el mensaje de la Presidenta de la República y ver las reacciones de distintos actores políticos de este país. ¿Por qué? De verdad el discurso de la Presidenta tal como lo manifesté ayer y lo reitero hoy día ha indignado a muchos. Y no hablo de los políticos, hablo de un testeo que hice a través de gente que lo escuchó a lo largo de Chile y realmente se han sentido frustrados porque lo que aquí se ha hecho es una verdadera guerra de ofertones donde no se ha considerado la verdad como una regla importante para darle solución a la grave carestía que está viviendo el país, a la grave situación que vive la clase media. Aquí no se ha hecho absolutamente nada. Se ha hablado de un precio de la benzina imaginario. El tema es que la benzina está sobre los 600 pesos y ese famoso fondo de estabilización yo no sé qué error cumple. El tema es que las cosas han subido más del 80%, la vida en general ha subido en esa misma proporción y no ha habido una real solución al tema. El Congreso Nacional no ha tenido la posibilidad o no ha tenido la voluntad de requerir de la presidenta una visión real de un país real, no del que le cuentan o del que ella imagina. El país real, señora Bachelet, se ve en la calle, se ve en las situaciones en que estamos viviendo. En un invierno muy duro, con situaciones extremas, con gente damnificada, tanto por el terremoto como por el problema del mal tiempo. En Puerto Montt han precipitado más de 300 milímetros en menos de 10 días. Usted dirá que es habitual, pero venga a ver los cerros como se están desplazando. Entonces, hay gente en situación de calle que no puede esperar. Hay gente que no le alcanza para vivir ni 15 días, por lo que se esperaba por lo menos es que usted ayer ofreciera o diera, porque le pertenece esa plata a todos los chilenos, un alza extraordinario en los sueldos de los que ganan menos de 500 mil pesos de al menos un 20 o un 30 por ciento, a todos por parejo. Pensiones existenciales, pensiones de todo tipo, todo. Sin después encontrarse con que dice que va a dar un bono de 20 mil pesos y ese bono tiene distintas condiciones, que tenga más de 65 años, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga aquí, que tenga allá. Y el resultado es que todos estamos pasando dificultades. Todos. Todos están pasando dificultades. Entonces yo hablo por todo ello. No es que me drogue ese derecho, sino que yo digo lo que veo. Entonces eso es a lo que correspondía. No esta visión de un Chile futurista, pero en el cual lo que estamos viviendo hoy día estamos mal. Y hay gente que está más mal que uno, la cual uno ve. Y eso hace que en este momento yo diga no más. No más concertación, no más político, que hoy día están figurando ya, llevan 20 años en la escena política. Otros ya llevan 50. Y otros llegan, bueno, de ahí, de 50 porque 60 están todos viejos ya, y medio acá, pero, porque viejos no hay problema cerca acá, pero viejos y cerca acá ya es un problema. El tema es que estamos viendo los mismos actores para la misma tragedia. Los mismos que allí llevaron al país a la tragedia del 11 de septiembre, porque fue una tragedia que nadie buscó, y ese 11 de septiembre, salvador de la patria y reconstructor de Chile, no lo buscaron ni los militares, ni lo buscó nadie. Lo provocó la misma gente que hoy día gobierna. Y también por la incapacidad de la derecha de buscar soluciones. Y que hoy día se lavan las manos y dejan a los militares solos. Esa es mi perspectiva. A partir de ello, yo solicito y propongo crear un referente transversal de quitarle el respaldo a esta democracia, entre comillas, que no tiene ningún valor. Esta gente que hoy día representa a Chile, tanto en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, no tiene la representación mayoritaria del pueblo de Chile. Y yo pido a la gente que en las elecciones de concejales y alcaldes, no le digo que no voten, voten. Pero ojalá que los que salgan electos, salgan electos con una minoría. Que los que no voten, que los que se obtengan o anuren el voto, sean la mayoría. Para demostrarle un repudio a la clase política, aquella misma que a través de las encuestas indicadas como una clase que es repudiada por la gente, que no es creíble, que no da soluciones y que realmente ha sido trágico y cómico lo que ha pasado con ella. Entonces, esa misma gente que no quiere a los políticos, porque no les cree, y eso ha sido sistemático durante todos estos años, yo creo que lo que menos merecen es justamente eso. Una abstención, una anulación del voto y que los que salgan electos, que obviamente ojalá no sea la concertación, de verdad tengan una minoría y la gran mayoría no se manifieste como poder o soberano. No estoy llamando ni a la rebelión, ni a la revolución, ni a nada. Estoy llamando a una revolución silenciosa. Estoy llamando a una manifestación silenciosa de un pueblo organizado que a través del voto, del veto, de no votar, de no ejercer, el voto representa su molestia y pide un cambio total del sistema político. No un caos, sino con cambio. Porque lo que aquí hay es una manifestación de maquedelismo político que realmente no tiene sentido. El gobierno acusa a la oposición de usar la calculadora, estoy de acuerdo, pero el gobierno también la usa. La usa porque con calculadora en mano quieren reformar el binominal para darle la posibilidad al partido cubonista de estar representado en el gobierno y lo apoye con más fuerza en su campaña del 2009. Quieren mantenerse en el poder a toda costa. Le quieren dar voto a todos los que están en el exterior y todos sabemos que todos los que están en el exterior reciben la mugre, la escoria de noticias en contra del gobierno militar y cosas de ver cómo uno es insultado a través de todas las cosas que se le dicen en los sitios que sube. Y cómo en algunas partes nos cierran sitios porque están influidos por una izquierda mentirosa. Basta ver los que están auxiliados en Suecia que la mayoría, no quiero calificarlos, pero saben quiénes son. De tal manera que aquí por ambos lados utilizan la calculadora en mano. Yo creo que Chile merece un destino mejor y por ende, y remato con esto, yo exijo y pido que haya una rectificación en la política como chilenos, como un derecho, como chilenos con derechos constitucionales y que haya un recambio. Pido que haya un movimiento organizado, nacional, de Arica y Punta Arena a lo largo y ancho, que lo carence quien quiera, pero un movimiento ciudadano que demuestre que estamos ya aburridos de esta suerte de meternos del dedo en la boca. Aquí no hay soluciones reales para la gente. La gente está con graves problemas y graves carencias. Y esto tiene que terminar. Muchas gracias, muy amables y espero que esto sea considerado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!